Siempre andaba con mi ropita, una maleta, un cuner donde llevaba harina de coca más miel para tomar, algunos refrescos, no me faltaba, el cuner secado con harina de coca, con mi maleta fui, y a veces para ver una familia pobre, niños pobres, siempre me llevaba platita en el bolsillo, y teníamos creo 2.000, 3.000 dólares con esa salida del país. Yo pensé que después de la asamblea constituyente estaba resuelto el tema del racismo, del fascismo, peor todo el golpismo, y no se ha sorprendido. No podía entender cómo usaron la Biblia contra la familia. Orar va a ser odiar. Para mí la religión es tan importante, soy católico. Lamentablemente usar a Jesucristo contra el pueblo no puedo entender. Sin embargo, pasó esta etapa del golpe, la gente ahora recién se da cuenta, está indignado de lo que está pasando en Bolivia. Alguien decía, para las nuevas generaciones era importante esto, porque no sabía cómo se vivía con el neoliberalismo, cómo se vivía con la novia mente económica, el novia creciente económico. Lo que más duele es con tantos muertos y con tanta inversión. Ahora, la pregunta que me hago es, tanta inversión, asdiscando con tantos muertos, no creo que la derecha volviera, pensó ser presidente o gobierno por unos siete o ocho meses. Es mucho más. Lo que quiero que me entiende es que ahora sí de verdad puede haber fraude. Porque hasta ahora, venadores de fraude son los fraudes de la OEA. Ahora sí, puede haber otro golpe. Ahora sí puede haber otro golpe.